Sí, ¿hay más? Bueno, estamos haciendo por acá, bienvenida. Todo, todo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Nombre, edad y dónde sos? Bueno, mi nombre es Maracáceres, tengo 20 años, soy de acá de Corrientes Capital. Ay, estoy muy nerviosa, pero re... Tranquila. ...estoy acá. Salí a trabajar corriendo y vine y dije, llegué, y llegué a los últimos nubes, pero llegué. ¿Por qué querés entrar a Gran Hermano? Porque la verdad que me encanta mucho el show, siempre supe personalmente, que tenía que estar en la tele. Tengo una personalidad súper explotada, en serio, tipo, hablo por los codos, no me callo nunca. Ojo, que es un arma de doble filo eso, ¿no? Soy una cotorra, ¿viste? Soy una cotorra, no me callo nunca, así que tengo para ofrecer un montón a la casa. Soy re simpática, aparte. ¿Qué sentís que tenés para ofrecer a la casa, además de capaz de hablar? Y la verdad que, no sé, tipo, no sé, mostrar mi personalidad, conocer a la gente, no sé, tengo muchas cosas para, la verdad que no lo pensé todavía, pero. ¿Pensá lo que queda un mes para de Gran Hermano? No sé, mostrar, enseñar, qué sé yo. ¿Qué enseñarías, por ejemplo? Ay, soy, soy pool dancer. Ay, no sé. Estaría bueno que haya un caño dentro de la casa, sería gracioso de ver. Algunas curvas, no sé, ¿viste? Nunca entró una, ¿viste? Es algo nuevo. ¿Te identificabas con alguno de los personajes que ya estuvo en la casa? La verdad que con Juli, la amo. Juli, te amo. Si me ves, Juli, te amo. Es muy simpática, muy linda. Es re transparente. Amo su personalidad. Nacho, ¿y con la convivencia cómo se ve? ¿Qué siente que la va a molestar de la convivencia? Es ordenada, desordenada. La verdad que yo tengo muchos hermanos, tengo muchos hermanos. Y no me molestaría compartir la casa con mucha gente, porque la verdad mi familia es muy numerosa, así que no tengo problema con eso. Ojo, que no me gusta que me toquen mis cosas. Ahí sí me... ¿Está en pareja? ¿Vas a jugar con estrategia o con corazón? Sí, estoy en pareja. Pero, no sé, yo tipo, soy de hacer amistades. La verdad que sí tendría que romper alguna relación dentro de la casa, por estrategia o algo, sí lo haría. Escuchame, ¿y sos celosa? ¿Con tu relación de afuera o con tu relación de adentro? Mi relación de afuera, no. ¿Para cómo se llama? Adentro de la casa. Brenda. Hola, Bren, acá la tora. Escuchame, ¿vos sos celosa? Hola, hermosa. Sí, soy re tóxica. Y escuchame, vos que te querés meter ahí adentro, ¿cómo vas a manejar si tu novio agarra la fama, como ha pasado en otras parejas? Se hace el gato y te gritan algo de afuera. Sí, si viene alguien y te grita, tipo, che, Bren, no, te están cagando. ¿Qué haces? Te está metiendo la guapa. No, yo me, o sea, no es que me voy a, tipo, enloquecer en un segundo. Obviamente tendría que hablarlo con él afuera. Igual ya hablamos de esto. Si yo llegaba a entrar a la casa, que obviamente los dos no íbamos a cuidar, o sea, fijarse en lo que hacemos. Pero esa es la típica, Bren, es la típica esa. Y vos si adentro te enamorás. Por ahí vos podés entrar y de repente te gustó alguien y te empezó a gustar y no sabés si él está viendo, no está viendo lo que estás haciendo. Ay, no, yo estoy re enamorada. ¿Hace cuánto estás con tu pareja? Eso decimos todo, Bren. Pide perdón encima. Estoy re, y recién, bueno, vamos a cumplir un año ya, pero re poquito tiempo, pero estamos bien. El año el punto de quiebre, ¿eh? No sé. Y si no, relación abierta. Ay, no, me matan. Es que para mí ella está justificando mucho. Bueno, sabemos tú. No, no, y nada, que tiene que ver todas las posibilidades de que él no se porte bien, de que se porte bien, de que ella no se porte bien, de que se porte bien. No es lamentablemente una. Puede pasar. El respeto siempre, obviamente. De mi parte siempre va a tener el respeto. Imaginate que él vaya al boliche y se le acerquen las chicas. No, vos sos el novio de Bren, a ver una foto. Y vos bien cerrada. No le gusta ir al boliche, chicas, perdonen. No va a salir a ningún lado sin mí. Así que. Está bien, hay que tenerlo así. Escúchame, ¿por qué tendrías que ser elegida vos y no otra de las chicas que vino hoy? Porque la verdad que tengo una personalidad única, aparte, ya te diste cuenta. No sé, me creo una persona única por muchos motivos. Por ejemplo, no sé, soy buena persona, tengo cosas para enseñar. No sé, la verdad, cómo describirme. Tampoco quiero parecer tan santa, ¿viste? Porque ahí soy medio víbora a veces, pero no sé. ¿Y qué tenés para ofrecer a la casa? No sé, tengo para mostrar. Está bien, pero. Chismes. Chismes. Historia, anécdotas. ¿Sos chismosa? No sé, unos teres, unos mates, cocina. Soy re chismosa. ¿De qué chismosos? ¿Sos de contar los chismes o te gusta más informarte los chismes? Porque uno adentro te hace irte a plaza y el otro no. Ojo, claro, ¿viste? Soy re con pentillera a veces, así que perdonen, perdonen. Llevo y traigo, pero a la persona correcta, ojo. Bueno, gracias, Bren. Bien, mucha suerte. ¿De qué sigues? Gracias, Virgo. Bueno, mucha suerte y nada, veremos después. Después nos contarás cómo te fue. Dale, gracias, Chismos. Gracias, por favor. Gracias. Seguimos acá en el confesión móvil. Perdón, perdón, te quiero interrumpir. Acá, Nachi, acá cortito entre nosotros, Bren ya se sacó el linear. Fíjate, por favor. Sí. No le creí ni media. Única, me dijo, por ser buena persona. No, no le creí. Hasta mora, buena persona. ¿Qué querés que te diga? Bueno, 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 che.